Chicos, chicas, hola todos, yo soy Cornelius de Estados Y esto es Happy Wheels, y ahora la semana pasada Jugamos a todos vuestros niveles, y he mirado Ahora y tenía solo 3 o 4, entonces bueno Cuando tenga un poquito más de niveles, vuelvo a jugar a todos esos Vale, nos quedamos en el día 8, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vayamos a coger ahora Niveles totalmente random, eso sí Que tengan un World Ranting A ver, vamos a hacer que actualizar Y a ver que nos sale Skyfall Pues vamos a ver LOL Era R, ¿no? Sí Vale Vale, sí, sí, ok, ok Great, great, oh, uff Vale, yo creo que sí, no Bad, no está mal, ok, good, great No Es muy difícil, ¿no? Sí, 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 sí No, no Vale, tú Ni de coña Va, me he pasado, 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 me he pasado No consigo bajar El máximo que me he quedado ha sido en el penúltimo, ¿no? LOL, 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 mirad, casi a puntito A ver, vamos otra vez Aquí sí, aquí sí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No, no Vamos Vamos, vamos, qué grande Vamos a 7 nivel Bottle run Ah, estos molan Ajá Vale, venga, vamos para adelante Ok Hemos pillado que vale rebotellas No lo hemos conseguido Ah, venga, ahora sí Oh, perfecto, perfecto 6-13, va Récord total, ¿no? Le botamos, evidentemente Buena, buena puntuación Val Fail Oh, fall, fall Ok Como que sea con este, ¿no? Eh, así, medio Eh, eh, venga, gordo Está gordo, tío Ese pie, ese pie, ese pie Ahí estamos Otra vez Ahí estamos Me estoy dando cuenta Que hay muchas bolas por aquí Y menos por aquí, ¿no? No sé si lo estáis viendo vosotros Mira, mira Además de aquí abajo, ¿sabes? Esto es calidad Esto es calidad Está claro que Quien manda aquí soy yo Vamos a ver El siguiente No sé qué es esto No sé qué es No tengo ni idea ¿Qué es esto? Welcome to the world No sé qué He puesto el verde He puesto el negro He puesto eso ¡Hala, tú! Verde y se aparece el coche, ¿sabes? Me acabo de quedar flipado Lo que se puede llegar a hacer En este juego ¿Y esto qué pasa? Oye Un crack Quien hace este nivel Un crack A ver Ah, vale Estamos enseñando a una persona ¿Vale? Pues Yo que sé Esta de aquí por ejemplo ¿Vale? Muy bien ¿Con qué forma? El azul es el color preferido No, he dicho azul No, he dicho azul ¿Qué armor? Verde, verde Tiene un problema ahí Importante ¿Qué más? Pantalones Azul, azul Azul forever No No Bien Perfecto Y las piernas Estas también Es un tío guay Por favor Espera unos segundos Que me está quedando el próximo eje ¡Me parto, tú! Me parto Me acabo de quedar flipado Hay cada uno que hace unos niveles de verdad Alucinantes Pero vamos a jugar algo más divertido ¿Qué es el nombre? Azul, hard O sea, esto es fácil Eh, medio Hard Y ya Y ya está Bueno, la verdad que no me ha parecido ni fácil ni difícil Ni nada Mira, este pone algo de extrem What? Mira, mirad el corazón, ¿eh? ¿Qué movida es esta? ¿Por qué? Espera Dice Wait ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gol Pero, perdona Mira, me acabo de quedar también En serio ¿En serio? No quiero estos niveles Quiero algo de verdad Acabo que pueda jugar Hemos visto que aquí se pueden hacer muchas cosas Y Ey, 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 ey What is this? Estos son los que me gustan Uy Toma Toma Oh, y me dan más No Una Una Uy Uy Me sobran, ¿sabes? Bien Y tiro dos Tiro dos Mira Venga ya No, mira Mira donde se me ha pillado la espada Pero, ¿qué es esto? Por favor O sea, que No me vale Perfecto Ah, que mala suerte Vale Que me sobran espadas Jejeje Me dan más, ¿sabes? Y, oye Al final no consigo Que me quedan dos Hola Oh, no Otra vez Perfecto No, otra vez No ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es posible eso? Toma ya Toma ya ¿Eh? Claro Es que así no se puede Uh Doble No 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 A ver Que me sobran espadas Toma ya Toma ya Toma ya Vamos Ahora sí que sí Nos acabamos de colar Nos acabamos De coronar Otra vez Batallas Dicen que este es Bottle run 3 Es decir Que supongo que será más difícil Que el 2 y que el 1 Uh Es difícil Sí O esa sensación Es lo que está quedando A ver Va Nada, nada Vamos al siguiente Oh A ver si quede pelotas ¿Puede ser algo esto De pelotas? Venga tú ¿Qué dices? Eh, venga chaval Te llevo a casa ¿Hola? Venga ya ¿Hasta cuándo hay que bajar? Madre mía ¿Hasta ahí hay que bajar? A mi personaje Estamos a alguien Fuerte y musculoso Como tú Oh, la cabeza Cuidado con la cabeza El tractor es bueno Qué bien Qué bien Qué bien Mira, ya se me ha ocurrido Alguien mejor Yo creo que Con los peligros Que hemos en Jedi Jones Buah La mierda Está gordo, eh Tío, tienes que adelgazar Uy, no Espera Que sale, que sale Uh, ha salido Ah, madre mía Ya está Ya está Problem Solucionadísimo Solucionadísimo Venga, vamos al siguiente nivel 100% imposible Estos son los que a mí me gustan Eh Eh Ya he llegado, ¿no? A ver, dice 100% imposible Pero no te explica Cómo tienes que llegar Si tienes que llegar vivo De una pieza O sea Ok Vale, vale Vale, campeón Toma Toma Victoria, chicos Yo creo que con esto Lo vamos a ir dejando Eh Acabéis de flipar Acabéis de flipar Tenemos que ver de nuevo Pum Sube, sube, sube Sube Aún creo en él Aún creo en él Ni es lo que estoy pulsando No sé qué Victoria ¿Qué está, chicos? Eh Se sabe Esto es calidad Mira, te la voy a guardar y todo Cordones Victoria Toma ya Bueno, chicos Pues si te os ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Y mañana más y mejor Hasta luego